Hola chicas, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a probar este producto. Es un voluminizador de labios con ácido hialurónico. Sabéis que el ácido hialurónico hoy está al orden del día, sobre todo también en medicina estética. Y bueno, pues evidentemente antes de llegar a esos rellenos que tienen un coste mayor y que a lo mejor no sabemos muy bien cómo vamos a quedar o no nos atrevemos, yo vi este producto en Primor 2,99, que está súper bien de precio y dije, bueno, pues merece la pena probarlo, ¿no? Por ese precio. Entonces voy a probarlo aquí en directo con todas vosotras y vamos a ver el resultado. Adelante vídeo. Bueno, antes de probarlo os voy a explicar un poquito en qué consiste. Nos explica que el aumento del volumen de labios hoy en día, bueno, pues es un procedimiento, es una rutina muy habitual en casi todo el mundo, ¿no? Que a todas las mujeres nos gustan esos labios carnosos porque nos da atractivo y que con este producto podemos obtener un efecto de labios sensuales pues usando un método rápido y no invasivo porque, bueno, no necesitamos llegar a esos rellenos. Explica también que el ácido hialurónico es una sustancia que se produce naturalmente en nuestro organismo humano, con lo cual no es nada agresivo ni es nada malo y, bueno, pues que se completa íntegramente con la piel, permite el libre flujo de oxígeno, es una sustancia, la verdad, muy beneficiosa. No provoca ninguna relación alérgica y no es rechazado por el sistema inmune, por eso se utiliza tanto. Y que con este, este producto, bueno, pues es la alternativa a un aumento de labios permanente. Yo lo que voy a hacer, voy a hacer la foto del antes y la del después y, lógicamente, lo vamos a probar y tenemos que esperar 5 minutitos mientras que esto hace efecto. Vamos a ello. Bueno, pues este es el producto y vamos a probarlo. Se aplica como un bálsamo, aún así yo voy a coger un poquito con el dedo y lo voy a aplicar tanto por el labio de arriba, que realmente es el que quería dar volumen, como el de abajo. Voy a darle bien. Vale, y ahora tenemos que esperar 5 minutos. Bueno, la verdad es que no ha pasado ni un minuto y lo primero que se nota es como un ligero cosquilleo. El producto que es blanco, como veis, ha desaparecido por completo, o sea, el labio lo ha absorbido. Ahora es como un tono clarito, transparente, como si fuera un gloss o algo así. Y lo que se va notando es que un cosquilleo. Casi todos los productos, yo algún lápiz de labios de estos que llevan también con volumen y tal, normalmente se nota ese tipo de sensación. No es incómodo, tampoco, no llega a ser desagradable, pero es así como un ligero cosquilleo por todos los labios. Y la verdad es que se nota rápido, llevamos, nada, un minuto. Y se empieza a notar, yo lo que empiezo a notar es que los bordes realmente del labio de arriba empiezan como a sobresalir un poco. Pero bueno, llevamos todo esto, llevamos un minuto. Y además el tono del color, no sé si lo veis, también cambia. Se empieza a poner todo como más rojito, más rosa. De hecho yo ahora me lo he aplicado bastante por fuera del labio y tengo todo ahí como rojito, como más por fuera. Pero bueno, prácticamente llevamos un minuto y medio. Seguimos esperando. Bueno, pues han pasado los cinco minutos. El cosquilleo ha desaparecido. Normalmente ya os digo que se suele notar al principio de ponerlo. Y bueno, tengo que resaltar varias cosas. Primero que es mejor no sacarlo, aunque realmente si vamos a maquillar encima es algo que no se va a ver. Pero que si ponemos el producto muy por fuera del labio, se nos va a quedar un poco rojito. Entonces es mejor yo creo que dejarlo justo en el borde del labio. Decir que no lo estoy haciendo a posta, pero que sí que tengo bastante más volumen. Bueno, ahora a ver si la foto se ve bien. Sí que tengo más volumen. No lo estoy haciendo a posta, de verdad. Esto es a poder... O sea, en una postura normal está más... tiene más volumen. Entonces no es exagerado, evidentemente. Además que yo creo que la mayoría no nos gusta lo exagerado. Sí que noto al hablar y todo, noto como si eso estuviera un poco lleno, ¿no? Como en tensión. Entonces, sí. La verdad es que funciona. Hombre, como tratamiento, pues no sé yo si lo utilizaría todos los días, ¿no? Pero, pues como para salir, que te apetece ponerte un labio rojo, tienes el labio muy finito y te apetece darle un poquito más, la verdad es que por 2,99 merece la pena. Entonces, para mí no es algo exagerado, pero por lo menos en mí sí que hace efecto, sí que funciona y sí que lo recomiendo. Así que nada, bueno, aquí me quedo con mis morros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.